La limpieza del corral tiene varias fases. Después de retirar el fiemo, Raquel rocía con un producto antipulgas cada rincón. Y lo hace dos veces. Y aún queda faena. Pues hoy lo que vamos a hacer es desinfectar la nave con cal. Bueno, esto es porque dicen que va bien, y después le echamos cal. La cal mata muchos gérmenes. Esto lo hemos hecho casi siempre. Es que la cal quema. Voy a por la navaja. Pues anda por la navaja. Te llevo el cuchillo en la mano, ¿eh? Esto lo he hecho con la mano. ¿Te quieres poner mascarilla? No. Es que yo estornudo. Veo que os repartís las tareas. Tú miras y él trabaja. Lo hace él porque de mí no se fía. Porque no confían en mí. No confían. No confían en casa. No confían. Y ahora lo que se hace es encalar todo. Y lo que hacemos es que hoy no entren aquí animales. Porque, pues claro, es malo. Ha habido algún año que lo hacemos estando las ovejas y estornudan. Y después de que el polvillo esté feo, pues se les mete por la nariz. Y con esto lo que hacemos es le damos por toda la nave. Cantidad abundante que no nos haga duelo. Y todo blanquito. Y se supone que casi no hay bichos. Que es lo que no haya matado el insecticida, pues lo matará la cal. Porque la cal quema. Uy. A mí me pica la nariz. Para encontrar la cal, madre mía. Porque busqué en Amazon. Encontré en pastillas. No había en plan sacos en cal polo. Busqué. Fui a Puerto Venecia. Miré por las tiendas, tal, que hay más así de... Y tampoco. No encontré ninguno. Y al final, hablando con un chico que es pintor del pueblo, nos dijo que en Belchite, tal, que había unos que vendían. Y subimos y, pues, pillemos cal, claro. Porque ahí había. Al final, como el comercio de proximidad, nada. ¿Tiene que pasar mucho tiempo desde que desinfectas con el líquido hasta echar la cal? No. Lo puedes echar, por ejemplo, terminar de sulfatar con el uno y echar lo otro por el otro. Eso no pasa nada. A lo mejor es mejor si le echas todo a la vez porque hace más fuerza y hace que muera antes los bichos. Oye, podrías montar un Belén de Navidad. Ya está el paisaje nevado. Yo pongo las ovejitas, otro que ponga el niño Jesús. No me aponería todo. ¿Qué tal vas? Yo bien. ¿Vas bien? ¿No te cansas? No. Vale. Entonces has estado girando. Si tienes otro calderico, pues así, pues terminaría antes. Sí, pero como no te fías de mí, pues yo desinfecto con la cacharra y tú a echar la cal. Estas minarientes. Aquí las cosas a medias, padre. ¿A medias? ¿Ha venido alguien? ¿Nosotros? ¿Eh? ¿Que ha venido alguien? ¿Dónde? Anda, Jorge. Ahora sí que se ha escaqueado. Menuda excusa. Hombre, bueno, esa. Te apures que... Lo hace mucho. Uh, siempre que quiere ir. Cuando quiere se coge, se me va. Ya está. Saca cualquier cosa a relucir y dice que me tengo que marchar. Pero no ves, ya está aquí para irme por culo otra vez. Tendrás valor. ¿Qué mentira os acaba de contar? ¿Qué mentira te acabas de cascar? Es que cuando quiste vas. ¿A dónde me voy? ¿A dónde quieres? ¿A dónde me voy? Pues si hago más vida yo aquí que en cualquier otro lado. ¿Qué dices? Tendrá malo. Lo que he que aguantar. No está habido. Me estoy echando más en los pies que en el suelo. Me cago en la leche. Tira. Sí. ¡Echa! Haz algo de provecho. Familia, antes de que se ponga más tensa la cosa, nos vamos afuera con las ovejicas.